Realmente no es fácil, ¿verdad? Nosotros siempre, y más en esta época, como que queremos sentirnos bien, queremos sobrellevar las cosas de la mejor manera, pero hay bastantes situaciones, como bien hablábamos, fuera de aire, que son difíciles de manejar. Entonces, es complicado a veces sobrellevar algún tipo de pérdida emocional o algún tipo de pérdida física, ¿verdad? O sea, cuando alguien no nos acompaña más físicamente y hay una muerte en la familia, ¿verdad? ¿Algún miembro de la familia o de alguien muy cercano a la familia en estas épocas? Bueno, y es una fecha realmente difícil, se siente esa ausencia. Así es. Y, bueno, ¿cómo hay que hacer, Iván, para sobrellevar y para, más todavía, la gente que perdió cercana a esta fiesta? Cercana a esta fiesta, sí. Hay un montón de personas que perdió, ponerle en el transcurso de este año, algún familiar, la pareja, ¿verdad? A algunas personas, hijos, a algunas personas, padres, abuelos, ¿verdad? Y lo importante, por sobre todo, es entender el momento, vivir lo que siempre nosotros recomendamos es vivir el sentimiento. ¿Qué significa eso? No querer hacer pasar como que no pasó nada. Claro. O sea, no fingir que está todo bien porque mucha gente quiere evitar sentirse mal. ¿Viste que todos queremos sentirnos bien realmente? Sí, todo el tiempo, claro. Entonces queremos evitar sentir mal y entonces muchas veces queremos hacer pasar no hablar del tema. Mucha gente evita hablar del tema. Sí. Entonces es importante hablar con los que nos rodean, con los cercanos, de cómo nos sentimos realmente, ¿verdad? De cómo estamos pasando en ese momento, de cómo duele el no tenerla a esa persona, ¿verdad? Y no hacer como que no pasó nada. Porque muchas veces ese es el error y eso tiene sus consecuencias. Es como que la gente no se permite llorar, es como que la gente no se permite sentir. Porque aceptar y recordar es algo sumamente importante, Iván, ¿verdad? Claro, es totalmente importante. Para procesar, nosotros tenemos que hablar, recordar, ¿verdad? Entender el momento que estamos viviendo y los momentos anteriores que tuvimos también, ¿verdad? O sea, los momentos lindos que se vivieron con esa persona, las cuestiones vividas. Porque si no, como les digo, es como que tendemos de repente y en estos tiempos queremos ser más instantáneos todos, queremos estar bien muy rápido. Y eso no nos ayuda realmente. Eso no nos ayuda. Entonces, es importante comunicar a nuestro entorno cercano el hecho de cómo nos sentimos, ¿verdad? O sea, evitar no hablar. O sea, lo importante es comunicarse y comunicar a nuestro entorno cercano de cómo nos sentimos realmente. Sí, 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 sí. ¿Están los otros duelos también? Como bien hablamos, abarcamos, querido Iván, el tema de las separaciones y los divorcios, que ya es cerrar una etapa ya para ir a otra cosa. Eso también son procesos de duelo que procesan, ¿verdad? Parejas, si hay hijos, hijos, ¿verdad? Los niños, la familia, ¿verdad? El hecho de no compartir la misma cantidad de gente, ¿verdad? El hecho de tener un cambio en la dinámica familiar. Algunas veces se tienen que partir, o sea, un hijo se va con uno, otro hijo se va con otro, ¿verdad? En el caso de que haya más de uno, si hay uno, un hijo nomás, bueno, se pasa una fiesta en la casa de uno, una fiesta en la casa del otro. O sea, hay varios tipos, como hablamos siempre, hay varios tipos de duelos. Están los duelos simbólicos emocionales o están los duelos de una pérdida física. Lo que todos tenemos que entender es que estos duelos son un proceso y tienen su etapa como de negación, ¿verdad? Que nos cuesta aceptar, que nos cuesta entender, que nos cuesta realmente asimilar la realidad. Después está el proceso de rabia, ¿verdad? Que a uno le culpa todo, ¿verdad? Se enoja, si es creyente, se enoja con Dios, se enoja con la vida, ¿verdad? Y después va como, de una manera, afianzándose otra y asimilando. Asimilando, procesando. Y más cuando fueron conflictivos, esos divorcios conflictivos. Exactamente. Y uno de los dos no termina por comprender. Claro, o sea, cuando se genera esa cuestión así de resentimiento, cuando no hay comprensión, cuando no hay empatía, cuando no hay esa aceptación de la situación, porque hay gente que le cuesta aceptar eso, ¿verdad? Y ahí también tenemos que estar atentos las personas que estamos en nuestro entorno de cómo también está procesando, o sea, ponele que esto ocurrió, vamos a llevar a una cuestión así un poco más extremista. No sé, hubo una pérdida hace cuatro o cinco años y la persona sigue llorando de una forma muy vívida. ¿Ven que hay esa persona? Sí, sí, sí. Porque siguen llorando la muerte a alguien o su divorcio de hace seis años atrás y algo está pasando con esa persona que realmente no puede procesar, no puede entender. ¿Qué pasa realmente? ¿Qué sería eso? Y estamos hablando de un duelo ya más patológico, de un duelo un poco de algo no procesado. Entonces ahí ese es, hay que parar un poco la antenita y decir, bueno, espera, acá está pasando algo, sería bueno ir a consultar con un profesional, ¿verdad? Porque justamente o estamos hablando de una depresión o estamos hablando ya a lo mejor de un proceso de duelo patológico, ¿verdad? Cuando la persona sigue llorando como ayer, sigue recordando todo, todo el tiempo le sigue llorando. Eso es importante. Por eso le digo, es absolutamente normal y esperable que uno llore, que uno se siente mal, que uno, o sea, no podemos poner una fecha al límite para un duelo. Cada persona lo sobrelleva de diferentes maneras. O sea, hay pérdidas que siempre van a doler cada vez que lo recordamos, pero eso no significa ya estar tirados en el piso sin ganas de nada. Ahora, si pasaron cuatro años, cinco años y se sigue viviendo de una forma muy reciente, todo algo está pasando. Ya, nos hizo famoso ese duelo con uno mismo. Exactamente. Es muy terrible. Y el tema de las frustraciones ya yendo para el otro punto de lo que nos trazamos y después al final no conseguimos y cómo sobrellevar también. Claro, y fíjate que también no está tan separado lo que estábamos hablando. Muchas veces tiene que ver también con aceptar y entender que muchas veces, ¿sabes qué pasa también en estos tiempos, Daisy? Es importante tener en cuenta y concentrarnos o focalizarnos en cuáles son nuestros objetivos. Muchas veces somos muy autoexigentes con uno mismo y con nuestro entorno. Hay gente que es muy exigente con su pareja. Demasiado. ¿Entendés? Y le lleva un momento así a un nivel de presión muy alto. ¿Verdad? Tipo, yo hice esto, esto, esto y vos esto nomás hiciste. O sea, es importante reconocer las cosas logradas. Pero está bien hacer así, esa comparación. Yo hice esto, vos hiciste, no hiciste esto. No, por eso hablamos. Muy fuerte. Hablar así. Claro, pero tipo tu mamá, ¿verdad? Claro. Tipo tu papá, tenés que hacer esto, ¿verdad? Sí. No. A lo que voy nomás es que es importante, por eso te digo, identificar los logros, las cosas que se pudieron realizar y qué cosas no se pudieron realizar entonces en este año. Y fijarse otra vez en metas más alcanzables, ¿verdad? O empezar un poco a analizar para atrás qué cosas se hizo bien y qué cosas se hizo mal. O sea, todos finalmente terminamos aprendiendo. Y es importante que haya ese entendimiento en una pareja en especial. Bueno, no logramos esto, entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar, no sé, nuestro nivel de vida? Si queremos tener hijos, si vamos a viajar juntos, si vamos a estudiar juntos. O sea, bien en la pareja hay un montón de proyectos que uno se va armando, ¿verdad? Si vamos a invertir, o sea, un montón de situaciones. Y por sobre todo el tema del, primero, el tema de empatizar, de entenderle al otro. Sí. El otro punto es también aceptar que todos podamos equivocarnos, ¿verdad? O sea, que no todos tenemos que lograr en cierto tiempo. Y por sobre todo, y esto sí tiene que ver con uno mismo y para con los demás, medirnos por nosotros mismos. Así mismo. Porque la gente se mide mucho en torno a los demás. Con respecto a, por ejemplo, me noto mucho en el tema de redes sociales y demás. O sea, tipo, ¿cómo es que esta persona viaja tanto? ¿Cómo una otra persona cambia su auto? ¿Cómo una otra persona está con pareja ya otra vez? Sí. Y, Bónica, uno se rellena de diferentes maneras justamente lo que se va trazando. Y hay que ver también con todo lo que uno publica qué grado de cierto hay, ¿verdad? Claro, exactamente. Porque muchas cosas que uno realmente no dimensiona. Como siempre hablamos, nadie va a poner una foto fea suya en redes sociales. Sí. Y una situación de no logro, ¿verdad? Pero es interesante, por eso les dio el tema de medirse por uno mismo. Sí. ¿Qué tanto mejoré yo con respecto al año? Todos estamos cambiando. Todo el tiempo los seres humanos estamos cambiando. Todo el tiempo los seres humanos estamos creciendo, ¿verdad? Y no somos la misma persona que hace un año atrás fuimos. Y eso es importante reconocer. Crecemos como personas, crecemos como profesionales. Y si no sentimos que no estamos creciendo, analizar un poco qué estamos haciendo. No quedarnos cómodos en nuestro lugar y quejarnos nomás. Porque mucha gente se queja nomás, dice nomás esto, no sé, yo sigo en la misma, no sé, pero ahora me pregunto yo. Ahí es donde tenemos que hacer un autoanálisis y decir qué estoy haciendo yo para estar en el mismo lugar. Exacto. Y también hacer, como te voy a decir, Iván, ponerse las metas no tan altas. Claro. Tipo, como vos mencionabas, te frustraste porque no te salió este proyecto. Bueno, hace otra, como decirlo, te pones otra meta un poquito menos para poder alcanzar e ir sumando de un poquito. No, ya que se yo, allá de una, subir allá arriba. Claro, o sea, la idea es que podemos identificar lo que podemos lograr para tener ciertas... Ok, ok. Un ratito recuperamos el audio de Iván. Y algo muy importante como estabas mencionando es así de Isi también, ¿no? Exactamente. Vamos a ir un ratito, mejoramos la comunicación, vamos a la calle, vamos a contarle a la gente que realmente después de estos días, desde el martes, tuvimos un tiempo fresco. Ayer también, de alguna manera, siempre ayudó el tema del chaparrón, ¿verdad? Y hoy, jueves, recibiendo ya casi el fin de semana. Según los pronósticos, se viene la lluvia a la tardecita. Así que más o menos para que tengan una idea de cómo se va a estar presentando. 30 grados actualmente, estamos hablando de las expectativas de un nuevo año que llega, las fiestas de fin de año, Iván. Entonces, redondeando en base a la pregunta que le hacías a Elías. Justamente con respecto a lo que mencionaba Elías, es importante, por eso les decía, marcarnos objetivos, trazarnos objetivos, ¿verdad? Siempre empezar por algo alcanzable. ¿Viste que hay gente que te dice apuntar a las estrellas para llegar a...? O sea, ¿qué es lo ideal? ¿Apuntar a una meta más tangible o apuntar a algo mucho mayor? Y tipo... Tenemos que entender que el paso a paso es importante, ¿verdad? O sea, eso no significa que bueno, vas a alcanzar las estrellas si vos querés. El tema es justamente marcarnos objetivos para poder ir escalando de a poco y por sobre todo tener en cuenta mis propias metas. Eso es importante porque la gente, como te digo, o sea, el medirse por otro o por otros no es muy sano porque uno termina frustrándose y termina sintiéndose mal. O sea, acá lo importante es identificar lo que uno quiere para sí mismo y poder de alguna manera marcar en base a esos objetivos. Bueno, yo no logré estos objetivos. ¿Qué puedo hacer para lograr en el siguiente año, en ese nuevo año, estos objetivos que me planteé y replantearnos objetivos? O a lo mejor, replantearnos nuevas metas también. A lo mejor no es lo que es para uno muchas veces. Dar un cambio. Sí, ver lo positivo. Pero para llegar a eso lleva todo un proceso también. Uno tiene que estar bien. Sí. Cuando uno está mal, ven esas personas y a mí me resulta tan llamativo porque una reunión que no le conozco a alguien cuando alguien está como quejándose de todo, de todo. La gente dice negativo, es negativo, es negativo. No, algo le pasa emocionalmente. Hay un trasfondo emocional importante en esa persona que todo está viendo negro, gris, como se dice. O sea, evidentemente, entonces como que emmana esa energía, de verdad, que todo está mal. Claro, y todo el mundo dice así, cheque lo que le pasa. Todo mal, todo negro, ¿verdad? Sí. Con relación al otro punto que decías, el tema de los objetivos de trazarse y ver hasta dónde, hasta qué punto llega, justamente comentaba mi experiencia con los chicos y es como que también terminé de... y es como que tal. Gracias. 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 Gracias.